El señor Duarte es guardaparque, ha sido guardaparque por mate 14 años en la isla del Coco, es administrador del área marina de manejo Montes Submarinos y coordinador del grupo de áreas protegidas del corredor marino del Pacífico Este Tropical. Además, el señor Golfín es coordinador del programa de manejo de recursos naturales. Es todo un placer ver para la comisión contar hoy con la presencia del señor Heiner Golfín. Adelante, don Heiner. Ya, muy buenas tardes a todas las personas que el día de hoy han tomado de su tiempo para poder compartir un poco de este espacio que, como usted bien lo dijo, agradecerle a todos los organizadores. Entonces, básicamente lo que venimos hoy a conversar con ustedes es un poco de la última designación que tenemos en el Parque Nacional Isla del Coco, ¿verdad? Uno de los parques nacionales emblemáticos de nuestro país y en la región, a lo cual hemos llamado el Refugio Global Oceánico, el Blue Park, ¿verdad? En el mismo Parque Azul y en sí los guardianes de este Parque Azul. Como ya lo dijo, tengo algún tiempo a hacer guardaparques en la isla del Coco. Trabajamos en diferentes áreas, tanto en el monitoreo, con labores de gestión y de control y vigilancia, que es a lo cual nosotros nos abocamos. Básicamente, en esta presentación vamos a hablar de unas generalidades básicas del parque para entender un poco de dónde nos ubicamos y las condiciones y la magnitud en la cual nos enfrentamos para realizar nuestro manejo, nuestra gestión en el parque. Posteriormente, vamos a ingresar un poco más para conocer cómo fue que se dio a contarles la historia, estamos en una historia, contarles la historia, cómo fue que nosotros llegamos a que se nos otorgara esta designación el año pasado. Entonces, para entrar en detalles, vemos esa figura. Esa figura corresponde a dos compañeros, ahí está Maríquel Pérez y Moisés Gómez. Están en uno de los sitios más importantes, que se llama Bahía Chata, en una de las maniobras de monitoreo. Esta bahía es importante, es importante por la cantidad de arrecifes coralitos que tenemos allá en Estado de Buena Salud y la gran cantidad de tiburones, principalmente Punta Blanca, que vemos. Entonces, quería hacerles la descripción de esa imagen. Pasamos entonces. Por favor, la isla del Coco queda a más de 540 kilómetros de Costa Rica. Recordemos que nuestro país es 11 veces más grande en la parte oceánica, en la parte de mar, que es la parte terrestre. Esto nos hace ver a la isla del Coco, que a 540 kilómetros se convierta en la última frontera de Costa Rica, así como lo hemos denominado nosotros los guardaparques en las últimas instancias, debido a la gran importancia que tenemos nosotros. Siempre que hablo con los estudiantes, principalmente de escolaría y algunos jóvenes de colegio, hablamos de los límites. Eso nos permite no solamente expandir el territorio patrimonial, sino también que tengamos frontera con Colombia-Ecuador, que era algo no muy usual por allá de los 80, todavía en los 90, así principios de los 2000. Y ahora vamos a ver la importancia del por qué menciono esto. Básicamente, pasamos nuevamente para que ustedes tengan una panorámica del por qué es tan importante o por qué es tan particular esta área protegida, esta área marina protegida. En Costa Rica existen tres sitios de patrimonio natural de la humanidad, es decir, si UNESCO, en el caso de la isla, tiene desde 1997, de estos tres sitios que están en Costa Rica, dos tienen parte mar, parte marina. La isla es una isla totalmente oceánica, que con las características que presenta y con su valor universal, excepcional, de influencia de diferentes, diríamos, manifestaciones de la naturaleza, como son sus poblaciones de tiburones, su bosque nuboso, sus especies endémicas, también de aves y demás, es que se le fue otorgado esta condecoración de sitio de patrimonio. Eso lo reviste también, no solamente en el tema del manejo de las especies estas que les comentaba de tiburones, sino también el tema de las aves. Eso nos hace ser acreedores del sitio medial de importancia internacional de Ransat, esto a partir de 1998. Y aquí me voy a detener un momento importante porque la isla no solamente funge un tema de trascendencia histórica, de valor ecológico, biológico, sino también una trascendencia histórica. Y es así que por esta razón es que en el 2002 el gobierno de Costa Rica declara patrimonio nacional y cultural histórico al Parque Nacional de Isla del Coco. Recordemos que la isla del Coco tiene ya 42, ahora este mes precisamente cumplimos 42 años de creación, un 22 de junio de 1978 en el gobierno de Rodrigo Carazo, que de Dios goza. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay un sitio de patrimonio nacional, cultural, histórico? Hay dos bahías, una bahía huépe y una bahía chata, que son las bahías más populares, por así decirlo, y en el que en Bahía Chata tendremos una gran serie de rocas que tienen inscripciones. Normalmente la isla era custodiada o era visitada por balleneros, piratas, corsarios. De hecho, hay una leyenda, la leyenda del tesoro a la isla del Coco, porque obviamente nosotros como guardaparques allá siempre nos preguntan, ¿ustedes buscan el tesoro? ¿Ha pescado alguien buscando el tesoro y esto demás? No, nosotros no pensamos en eso porque nosotros ya estamos, como dicen, en otra sintonía. Pero es precisamente por eso que el gobierno, por eso me detengo acá, que cuando alguno les escucha a ustedes decir o que vean en la prensa o vean en Facebook, ahora que se ha tatuado esto, las noticias malas, no se puede porque buscar el tesoro simple y llanamente por este decreto que se otorga al Parque Nacional del Coco, patrimonio cultural histórico. Y desde esa fecha quedó totalmente vetado la búsqueda del tesoro, incursionar con maquinaria, algún tipo de localizador de metales y demás, está totalmente prohibido. Eso, lo que les comentaba anteriormente con el tema de las fronteras y demás, es el tema del corredor marino del Pacífico Estetropical. Esta es una iniciativa a mediados de los 2000, en el cual se unen los gobiernos, los estados parte de Colombia, los estados parte de Panamá, Ecuador y Costa Rica y firman un convenio, digamos, una carta, una iniciativa, por así decirlo, en San José, que se llama la Declaración de San José, en el cual se le da una importancia o revista una importancia, no solamente la isla del Coco en sí, sino también toda la región del Pacífico Oeste Tropical, con sus áreas núcleos. Entonces, la isla del Coco es parte de esa región importante, en el cual nosotros tenemos un papel preponderante. en este momento va a detener la Secretaría, en este momento la Secretaría del Corredor Marino del Pacífico Oeste, está en Costa Rica, en este caso la isla del Coco, ha venido liderando ya por casi ocho años el grupo de áreas marinas protegidas. Para que más o menos tengamos una idea, y ahora vamos a ver la importancia de esta región, por eso es el tema del refugio global, el Corredor Marino, digamos, esta parte del Pacífico Oeste, se convierte en un refugio global oceánico, lo que llaman Blue Spark. Entonces, haciendo referencia a esta importancia que tenemos nosotros con las islas núcleo, por ejemplo, en Colombia tenemos a Malvelo, refugio de flora y fauna Malvelo, tenemos en Panamá a Isla Coima, en Ecuador tenemos a las famosísimas islas Galápagos. Pasamos, por favor. Entonces, eso, ¿qué nos hace ver, digamos, en el tema? Vamos a parar. Ahí es una parte de Bahía, eso es cerca de Juan Bautista, eso es por el sector sur de la isla, y vean ustedes la cantidad de, el todo verde que se ve en esas aguas, precisamente es porque estamos muy lejos de los focos de contaminación, aún así no somos exentos, que con el antemediato de corrientes llega mucha basura a la isla del Coco. Básicamente, entonces, ya comentando en materia del por qué esta designación, de por qué la isla del Coco es un refugio global oceánico, cuál es la razón del por qué nosotros, nosotros en un país tan pequeño tenemos una riqueza muy grande y somos muy reconocidos a nivel mundial. La isla del Coco representa uno de los diez puntos más importantes para la visitación de turistas. Claro, hemos visto que con esta crisis que estamos pasando, la pandemia del COVID-19, el turismo ha pasado a la, la industria del turismo le ha pasado la factura y la isla del Coco no ha sido la excepción en este caso, pero las personas, muchas personas, aproximadamente unas tres mil personas vienen a la isla a visitar para ver las grandes bellezas que tiene en la parte submarina oceánico. Entonces, recordemos que este 8 de junio celebramos el Día de los Oceanos. Entonces, hay una parte muy importante en la que una activista por el océano, la señora Sylvia Earl, una señora muy conocida en el medio, ella ha visitado muchas veces la isla del Coco, hemos tenido la oportunidad nosotros de que nos imparta una charla. Entonces, ella es de alguna manera fuente de inspiración. Fuente de inspiración para qué? Para las personas que hoy estamos participando en una charla de esta porque queremos escuchar y aprender un poco más y compartir lo que nosotros como país tenemos y también sentirnos agradecidos de un día como hoy, que estamos celebrando el Día Internacional del Ambiente y que Costa Rica tiene que seguir en la vanguardia de lo que son estos temas, liderando buenas prácticas. Entonces, esta señora tiene una frase muy, pero muy famosa que la vamos a ver a continuación. Pasamos, por favor. Ella dice que sin océanos no hay vida. Casi pasamos para que ustedes la puedan ver ahí en la pantalla. Ahí se ve en la pantalla. Sin océanos no hay vida, sin azul no hay verde. Creo que se nos desconectó por un momento. de la visión. Ahí está. Ahora sí. Ok, gracias. Muy amable. Sí. No te escuchamos, Eynia. Bueno, vamos a esperar a que se conecte un poquito don Heiner. Las disculpas del caso. No te escuchamos. Estamos. ¿Me dices, por favor? Sí, señor. La escuchamos. Sí, le comentaba. Sí, disculpe. Les comentaba que todo está interconectado. Todo está conectado. De alguna manera, lo que nosotros hacemos en continente va a repercutir en nuestra gran masa de agua llamada mar. Por eso es que las buenas prácticas y el boom que hemos tenido en estos últimos dos años, tres años con el tema de las limpiezas ha sido fundamental para poder sensibilizar a la ciudadanía. Entonces, ahí tengo varios compañeros. Ahí está Michael. Un compañero que tiene 10 años. Keylor, que es uno de los compañeros guardaparques. Tiene ya 24 años. Está la compañera. Ahí está Silvia. ¿Verdad? Es en la casa de nosotros. En la parte donde almorzamos y hacemos los tiempos de comida. La compañera Verónica, que ahorita está en otro parque. La compañera Dulce María. Nosotros actualmente hay tres mujeres. Guardaparques, está Dulce María, está Yesenia y está la compañera Marta Bugantes. Esta compañera Dulce es la encargada de manejar la coordinación, parte de la cocina y también parte de lo que llamamos el PH hidroeléctrico genio, que es un proyecto que nos abastecemos de energías limpias. Ahí está el compañero Eduardo Alvarado, también uno de los compañeros con más tiempo de estar en el parque. Estamos hablando de más de 23 años. Y el compañero Lucas Campos, que se estrena de Plácenes con la administración del parque. Él es actualmente ahorita el administrador del parque y se encuentran allá en este momento por la isla. Entonces, Por fin, disculpe, tal vez si gira su pantalla, porque lo estamos viendo como de lado. Excelente. Ahora sí, muy bien. Sí, es que me lo... Gracias, que muy amable. Ahí estamos bien. Sí, si quiere pasamos para comentarles un poco, digamos, cuando hablábamos del tema de los guardiantes, ¿verdad? De los guardianes son estas las personas que día a día permanecen en la isla por 24, por 24-7, que llamamos. Es decir, que pasan 30 días en la isla y tienen alrededor, más o menos, para que ustedes se den cuenta, unas, más o menos, 22 días libres. O sea, para llegar a la isla son 36 horas. Para los ingresos hacia la isla es por medio de los operadores de turismo. Un más o menos, un viaje, es muy caro ir a la isla, un viaje de estas operadoras de turismo vale alrededor de unos entre 3,500 y 4,500 dólares por un viaje de living on board o pasajero a bordo más o menos de unos 7 días buceando más o menos unas 24 inmersiones. En la isla hay 21 sitios de buceo alrededor de la isla. Algunos son montes submarinos, otros son pináculos que en el cual hay áreas de limpieza de los tiburós. Entonces, Silvia A. Dice, sin, sin, ella nos dice que sin oceano no hay vida, sin azul no hay verde. Nosotros decimos que sin guardaparques no hay protección. Los guardaparques son las personas importantes en el, en el, en el sistema nacional de áreas de conservación, los cuales están en la primera línea de batalla, como así también lo llamamos nosotros. ¿Cuál es la primera línea de batalla? Nuestras áreas silvestres protegidas. En nuestro caso, el Parque Nacional línea del Coco, un área marina protegida. Estos son los guardianes, como les llamamos, en el, para hacer la indicación a ustedes a la, a esta charla, y lo cual agradecemos nuevamente, los guardianes del Parque Azul. Esas, ese, ese, ese sentir de hacer bien las cosas, de ser punta y lanza, nos llevó a nosotros en un momento, en unas reuniones cotidianas, ver la posibilidad que teníamos que mejorar, y una de las cosas, una de las formas para mejorar nosotros era tratar de acceder a la categoría de bandera azul, bandera azul ecológica, como saben la mayoría de los que no, es, es una designación que también se hace año a año mediante el ICT y también el, el Instituto de Acuaductos y el Canterillados, en el cual, por buenas prácticas de manejo, se, se premia a las, a las, a las áreas protegidas, a las playas, a los espacios de casas y demás, y en nuestro caso es el de, el tema de playas. Ahí vemos, varios compañeros, ahí nosotros, ahí hay un compañero que no estaba, Emanuel Ries, también tiene su tiempo, hay un voluntario Esteban, nosotros es un voluntario, vemos también ahí a Verónica nuevamente, mi persona, ya vemos a San, y vemos a Josué, a Josué Morales, ¿verdad? Ese es el, la foto del, del rótulo que la gente normalmente, y un muchacho de voluntario también hay que tener. Entonces, ¿qué es básicamente esto? ¿Por qué? Porque las únicas personas en este momento que están a más de 540 kilómetros de continente, son guardapárquicos y también asistidos por dos bomberos, por dos paramédicos, dos personas, bomberos de Costa Rica. Vamos a pasar de la, para ir entrando un poco más y vamos a ir un poco acelerando la marcha. Es un laboratorio natural, eso sin duda, esto nos ha permitido identificar más de 2.600 especies, recordemos que la isla, recordemos, les voy a decir que la isla mide 4 kilómetros cuadrados, eso quiere decir que tiene 7, 7 por 4, ¿verdad? 7 de largo por 4 de ancho, en el cual el terreno es muy, muy quebradizo, es decir, hay fuertes, hay bastantes acantilados, hay muchos afluentes de agua dulce, lo cual es a través de que se ubican las zonas de convergencia entre el ecuador y el trópico y eso siempre permite que siempre exista un cinturón de nubes encima de la isla, yo le digo que es la casa de los mónsters, ¿verdad? que está encima hay una nube negra y siempre va a estar y eso es lo que hace que tengamos esa gran cantidad de agua permanente en la isla, también hay más de esas 2.600 especies, más de 100 especies son endémicas, tenemos hasta el momento 14 tiburones identificados, entre esos el emblemático tiburón partillo, tiburón tigre, tiburón ballena y también las 4 especies de tortugas, más 149 especies de aves, dentro de esas aves también tenemos muchas que son residentes, muchas que son migratorias y por supuesto las endémicas, eso es una pota de una raya, también uno de los sitios importantes de buceo, el cual es muy apetecido por los turistas. Entonces, con todo este panorama, ¿qué nos facultaba? ¿cuál era el paso para nosotros realmente o cómo fue que formulamos esta historia para convertirnos en un refugio global oceánico? Para eso son cuatro etapas o cuatro procesos. El primer proceso es primero identificar si realmente nosotros queremos participar o queremos postular o que nos postulen para esta dominación. Actualmente en la región Isla Villavijero está dominada para este para este para este galardón cuando nosotros ahora más tarde lo vamos a ver cuando nosotros nos postulamos también estaba postulado Galápagos ya estaba Malpelo como como sitio como refugio global sin embargo digamos faltaban estas otras dos islas y queremos que las otras islas también decobre lo puedan hacer. Entonces en el 2017 en el cuarto congreso internacional de áreas marines protegidas el IMPACT cuatro que se realizó en Chile la directora de la fundación Amigos de la Isla del Boco va y participa en este foro tan importante y ella es ahí cuando trae la idea me la comunica a mí y yo le digo que me parece excelente entonces comenzamos a unir los primeros esfuerzos para ver cómo podíamos nosotros realizar la gestión necesaria y todo lo que tiene que ver con la documentación y demás una vez en el 2018 se hace la dominación y consultas verdad estas consultas es básicamente la línea en la que se tiene la información todo lo que tiene que documentación necesaria para la evaluación ¿por qué? porque tenemos que justificar cada una de las acciones yo les puedo decir que sí que el aire es muy bonito que es un único lugar esencial es un único lugar con un valor único y excepcional pero tenemos que ver una justificación técnica científica que realmente lo que estamos diciendo es cierto y que lo hemos mantenido a través del tiempo ya a partir del 2019 se hace ya es cuando se presenta ya ese documento digamos ahora lo vamos a ver es un reporte se llama reporte de evaluación con los comentarios de expertos verdad la decisión sobre el otorgamiento el programa esta decisión del otorgamiento ¿quién lo da? lo da el programa Marino lo da un programa que se da en un instituto de conservación marina que ellos son los que lideran no son los que las personas encargadas es decir como decir los jueces en el cual dice si un área marina protegida puede convertirse o no en un refugio global para lo cual tiene que tener toda una serie de requisitos como les digo y no es como que por ser muy bonito ustedes ven una imagen muy linda no no es así tan llanamente sino que también hay que hay que hacer una serie hay que contestar una serie de de cuestionarios y por último en ese mismo 2019 se da la decisión sobre el otorgamiento entrega de premio es muy rápido la entrega de premio no es que nos van a dar dinero no es que nos dan una un ponte de último modelo no simplemente es un reconocimiento a la buena labor y al esfuerzo que realizamos esas personas los que están en la primera línea y también las personas que desde el continente nos empujan para poder que eso sea capitalizado nosotros en el 2019 ya nos dieron el otorgamiento y hasta el 2020 en una ceremonia realizada con la apuntación fue que recibimos el premio entonces vamos a pasar a la siguiente para que rápidamente ustedes vean los criterios si alguno quiere algún criterio o algo así simplemente nos escriben y nos contacten y nosotros les podemos facilitar la información para no hacerlo muy pesado entonces están los criterios que es el reporte de evaluación que era lo que les comentaba que era cuando se hace la dominación que es la información necesaria y la documentación cuando es elegible digamos la parte 1 del proceso es ver el valor de la diversidad y la implementación eso es básicamente ver la ubicación digamos se hace todo mapas ¿verdad? diferentes mapas de zonificación de puntos llamaríamos de avistamiento de aves puntos de espacios de lo que son sitios para bucear zonas para lo que llamamos escuelas las donde van las escuelas de tiburones martillo entonces este valor de la diversidad es prácticamente hacer todo lo que llamamos nosotros en este momento con la nueva herramienta de plan de manejo los elementos focales de manejo es describir cada uno de esos elementos focales de manejo que en el caso de nosotros son el bosque nuboso los arrecites de corrales las especies peláticas y también los islotes y los montes submarinos luego en el siguiente en el siguiente criterio es el estado de adjudicación eso tiene que ver con las regulaciones diseños gestión y cumplimiento sea que sea dependiendo de la categoría que se le dé al sitio digamos si el sitio es un refugio es una reserva el refugio es refugio de vía silvestre que es como lo llamamos nosotros es una reserva marina si es un parque nacional también si tiene alguna otra si es reserva de la biosfera ¿verdad? este tipo de gestión podríamos llamarlo así de gestión que sea es como nosotros básicamente lo revisamos en este apartado entonces hay todo un cuestionario se emiten criterios con puntuaciones del 1 el 2 3 4 si está la pesca ilegal si no está la pesca ilegal y así sucesivamente el otro el criterio 3 son prioridades del sistema ¿cuál es la representación? ¿cuál es la representación? el sistema de la conectividad espacial ecológica y es aquí donde da la mayor importancia todo lo que tiene que ver básicamente con el sistema de corredor marino del pacífico oeste que tenemos y no solamente nosotros sino también a nivel regional sino también la interconexión que hacemos nosotros con continente y era algo lo que hablábamos en estas charlas el día pasado la Elena Zanela de misión tiburón básicamente de zonas de repudio en el caso de nosotros zonas de crianza o zonas de básicamente alimentación y reproducción entonces si vemos entonces básicamente esos son tres tres de entonces prácticamente donde está el reporte de evaluación los tres criterios con los cuales a nosotros nos evaluaron para poder tener ese galardón y en el cual básicamente por haber hecho el trabajo como lo estamos haciendo de alguna manera obviamente sabemos que hay que mejorar para ese momento para ese momento si nos dieron como por visto bien el tema acá este tema digamos el tema de las designaciones como sitio ranzar o sitio de patrimonio unesco el hecho no es solamente que nos las otorguen o poder ser acreedores sino también el secreto está en poder mantener esos estándares a través del tiempo y en este caso para el parque nacional ha podido por lo menos en la parte mínima de operación serlo así pasamos a la siguiente por favor ya casi para ir concluyendo es pero entonces nos llevó si vemos ahí lo que les comentaba y luego sale nuestra señora Silvia que es buena inspiración ahí está el señor Oliver en ese momento era coordinador de Migra Vidas y también es un gran activista para el medio ambiente y demás entonces en esa participación ahí está el Instituto de Conservación Marina la directora se trae esta idea lo capitalizamos y lo hacemos realidad y acá está nuestra directora recibiendo el premio Gina Cusa del señor ministro Carlos Manuel en una de las asambleas general de los amigos de la isla a principios de este año cuando no teníamos COVID y todos podíamos estar un poco ahí abrazados sin ninguna mascarilla y demás ahí pasamos lo siguiente diapositiva para que ustedes se den cuenta en el contexto mundial en el que estamos eso nos pone nuevamente como les repito un contexto mundial como referente a nivel no solo de la región sino también del mundo y eso son la lista diferentes en este momento hay 16 16 parques o 16 blue parks ¿verdad? en el caso vean que curioso ahí en la parte donde está Costa Rica ahí se ve toda la parte que está lo de santuario ¿verdad? está parque nacional reserva marina de galápagos y santuario de pauna malpero es decir que en el pacífico este tropical tenemos tres áreas protegidas tres áreas marinas protegidas con esta denominación ¿esto qué nos quiere decir? que definitivamente la riqueza en la cual se encuentra inmersa la isla del coco Costa Rica y también nuestros amigos de Malpero la gorgona es básicamente muy importante muy importante ¿para qué? para la industria pesquera para la investigación y también para el turismo pasamos por favor eso nos lleva a innumerables ¿verdad? no nos queda más que manifestar las gracias a muchas personas tanto las personas que de buena manera fueron los que pusieron esos primeros pasos para la gestión en un área protegida como la nuestra para un sistema de parques nacionales ahora sistema nacional de áreas de conservación por garantizar esos estándares sabemos que no son los mejores pero por lo menos eso nos da y nos brinda el poder mantener y ser como que dice tener una buena efectividad el manejo de los recursos y que también la isla en sí sea se siga siendo un referente a nivel mundial eso es también en otros sitios de los buceos vean ustedes la cantidad colorida que tenemos y no más que agradecerles el día de hoy por habernos acompañado en esta breve charla de cómo es que nosotros tuvimos este premio este gatardón de refugio global oceánico ahí nos pueden seguir mediante el facebook del parque nacional de coco popos island natural park y también en instagram con hashtag parque nacional rayabajo nacional rayabajo isla del coco entonces sin más ni menos que nuevamente reiterarles el agradecimiento y ojalá que sigamos con la buena senda de lo que llamamos nosotros un buen ambiente un buen día mundial del ambiente y poder seguir disminuyendo o por lo menos teniendo un equilibrio esa huella ecológica que tan importante no solamente es para el país sino también para el mundo y la región muchas gracias a usted muchas gracias don Heiner por tan interesante y provechosa charla tenemos varias preguntas igual las invitamos a que en el chat les puedan hacer llegan directamente a mi persona y yo se las voy transmitiendo a don Heiner la primera es ¿cuál es la principal problemática que tiene en este momento la isla del coco? la isla del coco en este momento digamos según la herramienta el plan de manejo y que también eran los criterios por los cuales nos evaluaban y como nosotros hemos enfrentado ante estos problemas se divide en la pesca ilegal siempre siendo un problema latente el tema de las especies exóticas introducidas también el tema ante el cambio climático y eso nos lleva a una problemática que es básicamente de gestión que son nudos críticos en el cual el tema de la comunicación básicamente como vivimos aislados el tema de la comunicación se hace muy difícil tenemos señal de celular y todo lo demás pero es de muy bajo nivel y también otro nido crítico que tenemos que de momento hemos podido ir tratando de solventar es el del transporte por la lejanía que dependemos de una operadora de turismo pero no mediante el gobierno por un esfuerzo que ha hecho se ha podido contratar un parque el cual nos lleva y nos trae a las diferentes escuadras en el grupo somos 20 guardaparques y tenemos que estar cambiándonos como que dice escuadra pero básicamente esas son las dos problemáticas sin duda alguna el tema del presupuesto que tienen las áreas propias no escapan a esa realidad pero sin embargo sabemos que se hacen otros esfuerzos con ONGs amigas como les decía amigos de la isla del Roque que tiene más de 25 años de estar trabajando con nosotros Costa Rica por siempre Conservación Internacional EICETA las embajadas etcétera etcétera si se me escapa alguna ahí me disculpa pero digamos todas esas de alguna manera vienen a empujar y ayudar y a fortalecer la cuestión que nosotros hacemos para poder decirles hoy que orgullosamente podemos decir que somos uno de los refugios globales oceánicos del mundo perfecto otra pregunta que nos hacen es ¿cuáles son los requisitos o los trámites que se deben realizar para ser voluntariado en la isla del Coco? bueno ir a la isla del Coco como es voluntariado es como entrar alcatraz en este momento si hay una serie de requisitos estamos trabajando precisamente crear una plataforma para poder nuevamente activar el 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 voluntariado el requisito es un discrame médico ¿verdad? tiene que tener un discrame médico que es dado por la caja o un doctor privado posteriormente tiene que llevar unos formularios una hoja de infuencia pagar una póliza de seguro de riesgo y tener la posibilidad de permanecer 30 días en una isla acompañándonos en diferentes en diferentes labores pero de momento el el voluntariado está vetado con esta situación de COVID también porque estamos haciendo los ajustes necesarios para poner todo ese ese esa información de de formularios y demás para la para poder que las personas tengan acceso y puedan visitar el Parque Nacional del Coco muy bien otra consulta si en la isla del Coco se han encontrado cuevas tanto dentro como de manera submarina en la isla del Coco hay un sistema digamos de cuevas que lo hizo un señor Gisler August Gisler que eso fue en el 1990 el 2010 de hecho fue denominado como el primer gobernador de la isla del Coco él estuvo buscando por 20 años el el tesoro y si dejó varias cavernas varias cuevas que se encuentran dentro de la de la isla ya alrededor de la isla si hay algunas también formaciones algunas son geológicas de la misma naturaleza que se han encargado de hacer esas cuevas pero de alguna manera lo más interesante son esas cuevas que están en ese sistema de cuevas pequeñitas cuando hablo pequeñas son de larga distancia en el sector de Bahía Huey nos dicen si existe algún monitoreo algún proyecto específico con tiburones en la isla en la isla como les decía ahorita Crema que es una organización la cual se encarga de hacer monitoreo es ahorita que está trabajando con marcaje de tiburones nosotros también hemos trabajado con marcaje de tiburones y ha sido una experiencia muy importante en la cual nos da por enterado a los nos da por enterado que los guardaparques no solamente están para cuidar el sitio sino también para generar ciencia y este es un programa que trabajamos con apoyo de UNEDS con EIZ la Fundación de la Isla de Coco que todavía seguimos en esto y creo que algo se mencionó nuevamente en esta semana que conversé con ustedes es Comisión Tiburón entonces Comisión Tiburón hay otro programa también hay otro programa con el CIMAR que lo dirige el doctor Mario Espinoza también el estudiante en el cual nosotros participamos que es por medio de BRUT que son cámaras remontas en los cuales se depositan en la zona pelánica y también en la zona en algunos puntos cercanos a los sitios de buceo entonces si hay también está un señor que pertenece a esta red que se llama la red que se llama Migravías los cuales también tienen receptores en el Parque Nacional de Isla de Coco con todo este sistema de marcaje no solamente de bolones sino también de tortugas bien otra consulta nos dicen cuál es el beneficio real o tangible de la designación del Parque Azul la 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 real designación básicamente es un reto o sea es un reto que nos pone a nosotros para tratar de mantener ese estándar verdad es un reto en el cual nos debemos o nosotros que somos guardaparques nos sentimos orgullosos por tener ese ese gran monumento en nuestro país ese gran monumento natural en nuestro país que sigue siendo referente a nivel mundial básicamente podría llamarse como un tema de semántica romántica pero básicamente es es el hecho de primero agradecer lo que tenemos y luego ser conscientes de lo que debemos mantener para nuestras futuras generaciones y que esto de alguna manera nos obliga es el gran reto que tenemos por delante para seguir manteniendo ese y otros estándares por ejemplo quisiéramos que nuestro parque esté dentro de lo que llaman la lista verde de áreas protegidas green list quisiéramos que el parque nacional linda del coco sea santuario de tiburones entonces si hay mucho por delante en cuanto a esto el tema de las designaciones gracias un gusto otra consulta ¿qué opinión tiene acerca del ordenamiento espacial marino para la isla del coco? con el tema del ordenamiento espacial marino para la isla del coco lo básico es que nosotros mediante el plan de manejo tenemos una zonificación más que el pensamiento del ordenamiento espacial marino sabemos que se ha hecho un esfuerzo relativamente con este tema de los polígonos del decreto de atú pero si es claro y es muy necesario poder tener esa 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 parte de la radiografía esa parte de la fotografía bien clara de que así necesitábamos un ordenamiento espacial marino y principalmente en la parte de la zona costera en el caso de la isla como les digo tenemos un área adyacente que es el área marina de montes submarinos lo cual nos permitió tener un espacio de zona de amortiguamiento para el parque nacional de isla con lo que es la parte norte eso de alguna manera viene a a llenar lo que llaman lo que se llama en los estudios de grúas que son los vacíos de conservación que nos da ya las primeras pinceladas de que tenemos que tener el ordenamiento y que sabemos que esfuerzos como los que ha hecho marbío y el mismo viceministerio apuntan a plantar ese ordenamiento espacial marino que tanto necesitamos nosotros por tener una gran cantidad de espacio marino en nuestro territorio nacional en nuestro país pues otra consulta que tan cierto es que la isla acerca cada vez más al área continental es correcto bueno no es que si se acabe cada año acerca más son 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 distancias son distancias micronésimas pero esto lo permite eso se permitió a través del estudio que hizo el oxicorio con el señor marino marino en el cual allá en la isla tenemos no solamente un sensor un sensor remoto para ver estos movimientos o este desplazamiento sino que también con IMARE hicimos para el tema de modelaje de las de las de las olas de las ondas de las olas que llegaban allá y también con un señor de la universidad de Hawái para el tema de la alerta temprana de tsunamis es decir que si en este momento llegara un tsunami a Costa Rica en la isla del Coco seríamos los primeros en darnos cuenta y así poder tener anales alerta temprana de tsunamis entonces si veas una cosa nos lleva a la otra básicamente ¿por qué? porque la isla del Coco es el punto más alto de la cordillera volcánica submarina la cual viene desde Galápagos y emerge en ese sitio ¿verdad? a 540 kilómetros de Costa Rica otra consulta desde la punto más elevado de la isla hasta el fondo ¿cuál es la distancia? digamos para llegar desde la base digamos la isla tiene una placa continental ¿verdad? la placa continental de la isla eso a través de una herramienta que se usa también para investigación pero también es para turismo que es el BICSI que es un submarino el cual nos ha facilitado hemos tenido la oportunidad de llegar a 300 metros donde se puede ver 300 metros bajo el agua donde se puede ver esa plataforma entonces imagínense ustedes a partir de 300 metros hasta 600 hasta así más o menos unos 600 metros que es la parte más alta de la isla para llegar al punto más alto en el que se ve iglesias estamos hablando que son unos unos 10 kilómetros más o menos son unas 8 horas caminando por montaña ¿verdad? en un sendero o una trocha atravesando el bosque nuboso este que les llamábamos este que les mencionábamos nosotros que es único en su clase por estar tan 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 baja distancia tan baja altura pues ¿cuáles son los principales retos que enfrentan los bombardaparques en la isla del coco? el principal reto que enfrentamos nosotros es el tema de la comunicación y poder tener la seguridad de poder abastecerlos de energía limpia esto con el PH genio la planta hidroeléctrica genio y por supuesto tener todo un tema que se convierte no solamente para el parque nacional y la hipótesis yo creo que no es al nivel de la región creo que lo aseguro así es el tema del personal ¿verdad? a pesar de que trabajamos con el mínimo operamos con el mínimo y sabemos que necesitamos más personal para poder desarrollar todas estas actividades porque muchas de estas actividades que nosotros realizamos las realizamos mediante la duplicidad ¿verdad? entonces el reto es por lo menos que cada quien se pueda enfocar en una tarea específica y así poder sacar mayor provecho y tener más más continuidad de las diferentes tareas y que como les mencionaba el hecho no es empezar un proyecto monitoreo sino también poderlo mantener a través del tiempo en la línea del tiempo otra consulta ¿en qué consiste la alianza? ¿cuáles son los beneficios de la alianza que tienen con el sector privado en relación al traslado desde el área continental hacia la isla? nosotros nos trasladan alimento ¿verdad? nos trasladan alimento nos trasladan lo que es el combustible ¿verdad? nos trasladan a las personas a nosotros material equipo personas investigadores voluntarios también al cuerpo de bomberos de Costa Rica o sea es básicamente eso transporte transporte en el cual nosotros como Estado no tenemos la capacidad para poder posibilitar que tener un barco o mantener un barco o mantener un barco de esas condiciones o esas características para estar haciendo esos esos traslados ¿qué hace falta para que la isla esté en la lista verde de un ICN? eso o sea proponerlo proponerlo vamos a vamos a a ver cómo lo 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 venimos saliendo recientemente como les digo de este de este ejercicio que hicimos ahorita estamos con otras con otras prioridades pero sin embargo eso no nos quita de la mirada de la mirada digamos el hecho que tengamos o que vamos hacia eso hacia eso todos en la búsqueda de esos dos de galatrones que es el de lista verde y ojalá se convierta al parque nacional a la isla de coco también en santuario de tiburones nos consultan si en los montes submarinos hay algún volcán inactivo y cuál es la longitud real de los montes submarinos como les digo eso es un es un cinturón de montañas ¿verdad? imagínense ustedes que para que viene de galapos nos estamos hablando que son 600 kilómetros 600 millas más o menos como unos 1200 kilómetros más de 1000 kilómetros que que tiene esa esa cordillera en los montes submarinos no no tenemos digamos reportado digamos eso como lo está mencionando digamos de un de un volcán pero si tenemos tenemos conocimiento por creo que Jorge Cortés va a dar una charla no sé si creo que es el día hoy no sé que estaba anunciada muy interesante y que él fue digamos nos puede aportar digamos de los volcanes que ellos con estos instrumentos o sí herramientas de de mini submarinos o submarinos a futuro remoto y también operados por el ser humano ha permitido tener o llegar a esos sitios donde antes en los 80 o en los 90 creíamos imposible algo que yo solo veía en libros pero bueno tuve la oportunidad una herramienta de estas es uno que ha sorprendido maravillado de lo que tenemos como país muy bien y algo aquí en comercial aprovecho el comentario que acaba de decir don Heine porque la gente de hoy a las 2 de la tarde tenemos una charla sobre el sabor de la acidificación oceánica y a las 3 de la tarde tenemos a Jorge Cortés con una charla sobre zonas oceánicas profundas de Costa Rica un país desconocido así que para que nos sigan ahí en redes sociales y demás en toda la agenda del guiador otra consulta que tenemos es está como con un comentario en cuanto a los criterios para ser elegibles como refugio global oceánico usted comentó en el paso 1 elegibilidad el valor de la biodiversidad es un valor cualitativo o cuantitativo de los dos se hace una descripción del elemento focal de manejo y también se tiene que aportar la cantidad digamos la dimensión por ejemplo si tenemos aves tenemos 4 aves endémicas si tenemos tiburones o hablamos de tiburones tenemos que decir cuáles y en qué condiciones están entonces así cada uno de los elementos hay que describirlos si se tienen datos mediante artículos científicos o mediante criterio técnico científico o se aportan cada una de las líneas en los cuales uno va escribiendo esos criterios se van dando y quiero agradecerle especialmente a la gente del equipo de fundación Andrea Montero que fue la que básicamente lideró todo este reporte de evaluación nos preguntan ¿qué elementos focales son los más representativos en el área marina protegida? sin duda alguna el tema de los arrecifes de corales el bosque nuboso para nosotros que trabajamos en conservación todo es importante pero sabemos que para el tema del turismo los pelágicos o sea las especies pelágicas son muy importantes porque es lo que los turistas sin duda alguna vienen a ver y quedan fascinados y encantados y maravillados de la gran presencia escénica que tienen en la parte submarina a la hora de practicar el buceo bien y la última consulta nos dicen ¿cómo es la relación? ¿cuál es la estrategia que tienen ustedes para trabajar con las comunidades o con los centros educativos? bueno en mi caso en los últimos años un poco más he trabajado y me ha abocado un poco más a hacer parte de las tareas con lo que es la educación ambiental esto nos llevó que por medio de la colaboración de la isla del poco realizamos el plan específico para educación ambiental en el cual ya nos enfoca como la herramienta para poder desarrollar todo lo que es la educación ambiental principalmente que es lo que queremos hacer y poder llevar a cabo ahorita hay un coordinador y tenemos varias iniciativas que queremos desarrollar tanto a nivel de continente lo que llevamos nosotros acá en la meseta del gran área metropolitana como también en el parque en la zona costera sabemos que hay todavía hay mucho que hacer por delante pero no perdemos la esperanza y seguimos luchando para adelante como decimos los chicos muy bien dojeña muchísimas gracias por tan maravillosa explicación interesante tema y a todos ustedes que se han unido a esta actividad tal vez dojeña si nos repite otra vez la información para seguir en las redes sociales por si alguna persona quiere profundizar más claro nos pueden seguir en facebook como parque nacional isla del coco parque inclinada como salga nacional parque instagram parque nacional raya abajo nacional raya abajo isla del coco raya abajo hotel raya abajo poco entonces ahí lo esperamos y no claro muy agradecidos a todos los que nos siguieron por por esta plataforma y a ustedes por supuesto el comité organizador muchas gracias les recuerdo que todas las actividades han sido transmitidas en el facebook del parque marino del pacífico para que las puedan visualizar con mayor detalle